... ¿Qué tal? Buenas noches, el Cristo de San Agustín y la Virgen del Socorro estarán presentes... ...en la exposición del II Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular... ...que se celebrará en la Catedral de Sevilla desde el 3 de noviembre hasta el 20 de diciembre... ...por otra parte, el Abad de Montserrat ha solicitado y ha invitado a la Corporación Sevillana... ...peregrinar con su dolorosa atención hasta el Monasterio de Barcelona en diciembre de 2025... ...con motivo del Milenio de la Fundación del Zenobio. Y por último, atención porque en torno a este tema construiremos el debate que tendrá lugar a continuación... ...los hermanos de la estrella han aceptado por prácticamente unanimidad... ...el estudio para la renovación de las figuras secundarias del misterio del Señor de las Penas... ...que ejecutará Antonio Castillo Lastruzzi. Hoy tenemos un programa, le damos la bienvenida al mes de julio de la mano de la escultura... ...y de la actualidad con un debate cara a cara que posteriormente les explicaremos. ¡Comenzamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lourdes Hernández, ¿qué tal? Compañera, bienvenida al cielo del 101 una vez más. Bienvenido a estar aquí y de estar otro ratito con vosotros. Pues nada, lo pasaremos muy bien y un placer como siempre tener que... Con 44 grados, pero bien. Bien, bien, y con nuevo look, yo siempre lo digo, ¿eh? Cuando traigo nuevos invitados, te queda muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Te queda muy bien, muchas gracias Lourdes por estar con nosotros. Y ahora quiero presentar a un hombre con mayúsculas, a un caballero, a un señor, a una persona que, bajo mi punto de vista, siempre ha trabajado y sigue trabajando en la discreción, en la sombra, centrado en su trabajo y no en los mediatismos públicos, ni en las noticias, ni en los titulares, una persona que para mí, al igual que Lourdes, ¿no? Está marcando una etapa, yo creo y quiero recordar este programa dentro de 20 años, como otros recordaron en el siglo XX, programas con Las Truces, con Buizas, con Ortega Brú. Y yo hoy estoy teniendo el placer, junto a mi compañero de Jesús Romanoff, de presentar a unos invitados que quedarán para la historia. En primer lugar, por cómo son, por ser fantásticas personas como Lourdes y la persona que voy a presentar a continuación. Pero, sobre todo, por las obras y el legado que nos están dejando. Por engrandecer más la Semana Santa de Sevilla, para engrandecer más la industria escultórica de la ciudad de Sevilla, que ellos la exportan desde la capital hispalense al resto del mundo. Para mí es un honor darle la bienvenida a uno de los hombres del año, seguro al escultor de este 2024, al gran Darío Fernández. ¿Qué tal, compañero? Gracias por estar con nosotros. Un placer. A vosotros, jurro. Igualmente. Un placer. Enhorabuena. Es lo primero que tengo que decirte. Y luego, gracias. Enhorabuena por el misterio del buen fin, que yo creo que ha marcado un verdadero precedente que va más allá de que una hermandad cambia de misterio. Creo que es un precedente que ahora hablaremos y analizaremos a continuación. Y, sobre todo, gracias por ser como eres. No tengo el gusto de conocerte diariamente, pero me bastan pocas palabras para intercambiar contigo y saber que eres una gran persona, muy humilde y con los valores cristianos que yo creo que todo cofrade debería tener. Así que aquí tienen a un referente. Estamos a ser lo mejor posible dentro de lo que somos, ¿no? En nuestras circunstancias, ¿no? Yo lo dije, ¿no? Digo, ojalá todos los sevillanos fueran como Darío Fernández, porque estoy convencido que la ciudad sería mucho mejor si todos fueran como tú. Yo también tengo mis taritas y mis cositas. Gracias. Bueno, pues va a ser un placer estar con estos dos grandísimos escultores con mayúsculas, pero tengo que lamentar y abro mi móvil para leer literalmente lo que le ha pasado al querido Navarro Arteaga, que está bien, que se encuentra en buen estado, pero hoy no ha podido asistir al programa porque le ha picado una araña el pasado domingo, se ha infectado la herida, no puede salir de casa en estos días y, desgraciadamente, no va a poder estar con nosotros, otro de los grandes imagineros que ya subió al cielo el año pasado, que, como ven, está de actualidad por temas como la renovación del misterio del decreto, por ser uno de los posibles escultores que haga ese misterio de las penas, o por el misterio del divino perdón, pero, desgraciadamente, le enviamos saludos desde casa al querido José Antonio Navarro Arteaga, que hoy no estará con nosotros, pero próximamente seguro que sí. Bueno, yo creo que ya están todos los invitados presentados, yo creo que ya está el tema de debate presentado y creo que es momento de comenzar este programa. Previamente, debes saber que en la segunda parte de este espacio cultural se van a sentar aquí dos personas que tienen opiniones completamente enfrentadas, muy formadas y que, sobre todo, saben un poquito de lo que es la Semana Santa de Sevilla. Aquí se va a sentar, en la segunda parte del programa, Andrés Luque como historiador del arte y Alberto Álvarez como abogado para debatir sobre el futuro de la Semana Santa, un cara a cara, un nuevo formato que estrenamos aquí en la segunda parte del programa, pero ahora sí llega el momento de hablar de escultura, de hablar de arte, lo hablábamos previamente, en los últimos meses, en las últimas semanas, se han sucedido una serie de grandísimas noticias que yo creo, que yo creo, bajo mi punto de vista, que van a cambiar el rumbo de la Semana Santa en busca de la excelencia artística. Y yo creo que es fundamental comenzar por una síntesis sobre el momento artístico por el que pasa la Semana Santa de Sevilla en cuanto a la escultura y a sus hermandades. ¿Quién empieza? Jesús Romano. La verdad es que, mira, ayer me reuní con, estuve hablando con un pintor, con Manuel Peña Suárez y estábamos hablando como yo personalmente pienso que ahora mismo en Sevilla nuestra escuela de pintura, de escultura, de vestidores, en cuanto al bordado también, estamos pasando por una nueva edad de oro. Es que date cuenta de varias cosas que influyen. En primer lugar, uno, la cantidad de artistas que tenemos en esta ciudad. Dos, la formación tan sólida. Porque es que los escultores, los pintores, todos en la actualidad, yo veo que tienen una formación muy sólida y que además va mucho más de la autodidacta. Y tres, que lo he señalado también en alguna otra ocasión, hoy afortunadamente esto está haciendo mucho bien. ¿Por qué? Porque hoy no solo el artista se está formando con lo que es Sevilla a su alrededor, sino que hoy tenemos artistas que tienen influencia de Italia, de Alemania, de un montón de sitios más, de lo novohispanos, de lo peruanos. Es decir, que estamos pasando por un momento de renovación estética, pienso yo en nuestra escuela sevillana. Tú piensa que, por ejemplo, si aquí puedes encontrar desde un modelo tremendamente clásico, como el que te hace Darío, puedes encontrar algo totalmente granadino, como lo que te hace a Alejandro López. Puedes encontrar también a Lourdes, que la veo también bastante clásica en las cosas que hace, o ese toque también colonial que aporta Daroá, el taller Daroá en su obra. Entonces, hoy encontramos de todo, variedad, pero dentro de la variedad una calidad enorme. ¿Quién empieza? Lourdes. Lourdes. Pues, hablando de lo que tú has comentado, es verdad que, con respecto al arte, sí hay un elenco de artistas inmenso, y que Sevilla es una ciudad que concentra y produce mucho artista. También es cierto que hoy en día, gracias a las redes sociales y al internet, porque antes ocurría una emigración de los artistas de otra zona, de Madrid, de Murcia, de Valencia, a Sevilla. Antes fijaban la sede aquí, porque es verdad que todo, digamos, el territorio nacional ponía el foco en Sevilla. Entonces, venían aquí a encargar y el artista no tenía más remedio que poner su sitio aquí para que pudieran salirle esos encargos. A día de hoy eso no es necesario. Eso es cierto. A día de hoy, el que está en Madrid está proyectado al mundo, gracias a las redes sociales y al internet, el que está en Murcia igual, el que está en Valencia igual, y no tienen esa necesidad de desplazarse a Sevilla a vivir. Pero también es cierto que Sevilla en sí, nada más que la ciudad en sí, crea y genera una cantidad de artistas brutales, brutales. En cuanto a eso, sí es verdad que está pasando por un siglo de oro. Lo que pasa es que a lo mejor no está equilibrado la cantidad de artistas con la oferta de trabajo. Darío. Yo pienso igual. Estamos viviendo ahora mismo, no sé si llamarlo siglo de oro, un nuevo siglo de oro, no sé cómo llamarlo, pero sí es verdad que siempre lo digo que la imaginería, que es de lo que estamos hablando, y el arte cofrado en general, pintores, diseñadores, bordadores, ahora mismo está gozando de una salud magnífica, magnífica no solo en la ciudad, que también hay que decirlo, que la ciudad ha dado muchos artistas, sigue dándolo, y es verdad que la escuela nuestra sevillana no se ha perdido, es un eslabón, ¿verdad, Lourdes?, que no se ha perdido, pero además de eso, la buena salud también se goza fuera. Hay que recordar que hay grandísimos artistas fuera, no solo los que estamos aquí, sino los que están fuera, y cada uno con su idiosincrasia, con su forma de trabajar, que es lo que creo que enriquece ahora mismo todo lo que se está produciendo, que no somos iguales, y eso creo que es digno también de ensalzar y de aprovechar, que no hacemos lo mismo. Aparte, date cuenta de una cosa, que nosotros, cuando yo digo nosotros, digo nosotros tres, porque sí lo vivimos, venimos de una época en la cual, en los 80 y a principios de los 90, es curioso que había muy poca gente ya trabajando en esta ciudad. Estaban escultores así, de producción fuerte, 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 y de renombre que proyectaban hacia muchos sitios, era sobre todo Luis Álvarez Duarte y Antonio Dubé. Ya después llega Juan Manuel Miñarro, que también va a tener una producción fuerte, pero sobre todo estos dos son los que más se destacaron. Ojo, que también ha habido mucha gente trabajando en ese momento, por supuesto, pero fíjate tú, que hemos pasado de hasta los años 80, en que en esos años centrales del siglo XX, que estaba Buiza, que estaba Ortega Brú, que estaba también todavía Eslava, a esta parte de los 80 y los 90, que había poco. Y sin embargo, ahora, como ha habido una gran cantidad de nuevos artistas, y sobre todo, esa diversificación tan sumamente interesante, que encontramos en el panorama artístico en la actualidad. Que es muy curioso, ¿no? Lo he comentado al inicio del programa, pero lo tengo aquí, porque nos encontramos ante cuatro acontecimientos inéditos e históricos en la ciudad de Sevilla. Es decir, venimos de una década de sequía en cuanto a nuevas obras escultóricas en la Semana Santa de nuestra ciudad, totalmente una sequía brutal, y es que en prácticamente dos meses nos hemos encontrado con ese misterio de Darío Fernández, que se ha estrenado en la Semana Santa de Sevilla, con el boceto del misterio de Alcosa, que se presentará y se estrenará el año que viene, con la remodelación del misterio del decreto, que se ha elegido y se ha publicado después de Semana Santa, y con ese estudio de renovación de las penas de la estrella, de ese misterio de Castillo de la Astrucia. Entonces, mi pregunta, aquí hay cuatro actos, y el primero es el misterio del buen fin. ¿Creéis, y me tengo que ir al autor, que esto va a marcar un antes y un después en la Semana Santa de Sevilla? No lo sé, no tengo la verdad en las manos. Puede ser que sí es verdad, que a la hora de tomar una decisión de este tipo, por repetición, la gente se anime, las hermandades se animen a hacer otro tipo de labores, bueno, de labores, de trabajos grandes como los que están nombrando. Pero la verdad es que la verdad en las manos, la verdad es que es una ciudad muy de moda, igual que está todo dormido y se habla fuera de las hermandades que se podrían hacer muchas cosas, pero no se hacen, pues ahora a lo mejor viene de corrida todas estas noticias que nos apabullan de golpe. Lo de las estrellas sí es verdad que lleva muchísimos años, hay que recordar que Abildo, donde Arteaga, presentó la última propuesta que hizo y anteriormente hizo otra, o sea que lleva muchos años, pero bueno, hasta el día de hoy no ha sido posible y ahora parece que sí. Yo estoy de acuerdo con Darío que es que Sevilla es una ciudad muy de modas y vamos a golpe de moda. Cuando fueron las restauraciones, en cuanto se hicieron dos, tres restauraciones señeras, que eran de peso, de imágenes de peso, todas las demás vinieron de corrido. Entonces es verdad que parece que es que uno es el que abre la veda y todos los demás van detrás y va por temporadas, por época. Y hay una cosa que también debemos de tener en cuenta, a veces a los sevillanos nos dan miedo hacer las cosas, a veces somos de vamos a quedarnos tal como está, no vaya a pasar qué, pero cuando llega una hermandad o llega un artista y dice, esto se puede hacer y se ve que el resultado es bueno, pues la veda afortunadamente se abre y empezamos a ver otras cosas. Entonces, yo pienso que el misterio del buen fin, si nos ha traído algo precisamente, es ese perder el miedo, es ese ver que, oye, que resulta que este Cristo, que primero tenía un misterio de Álvarez Duarte, después ha ido mucho tiempo solo y ahora que se le ha ideado este nuevo misterio, que recoge precisamente lo que es el momento que tenía el anterior, bueno, pues esto va a hacer que la gente se, que las hermandades se planteen, ¿no? Y sobre todo, además, un misterio en el cual se huye de las formas actuales en las que todo el mundo busca siempre lo mismo, sino que es un misterio con muchísimo clasicismo, muy pensado, muy pensado y que todo envuelve al Cristo y no al revés. Es que estoy muy de acuerdo con vosotros en el tema de las modas de la ciudad de Sevilla y las hermandades. También digo, si esto es una moda, yo creo que sí, bendita moda, ¿no? Bendita moda que la corriente actual de las hermandades sea la excelencia. He dicho lo de la moda, pero a lo mejor también, esto hay que decir, que necesidades, que necesidades, que yo soy de los que pienso que no hay tanto que hacer. ¿Tú crees que no hay tanto que hacer? Que porque todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo, que si esto se podría hacer mejor, bueno, mejor. Estamos hablando que es la calidad artística, que también hay que ver que funciona y que no funciona, que no todo lo artísticamente bueno funciona o debe de funcionar, que hay cosas que a lo mejor no son artísticamente tan buenas y funcionan muy bien. Eso es cierto. Y después hay que valorar a los hermanos y a la hermandad y se habla muy alegremente, muy rápidamente y bueno, tú has escuchado a la hermandad, a lo mejor la hermandad está, los hermanos están muy contentos con su misterio, con su imagen titular, con lo que sea y bueno, yo creo que hay cosas que se pueden mejorar. Bueno, el caso de la estrella, pues ya habrá personas que piensan en una cosa, otras, el Cristo ahora mismo, pues sí, podría tener un misterio mejor, pues puede, difícil, tiene que ser un montón, pero también es verdad que el Cristo ahora mismo lo que lleva detrás no le molesta, no le hace daño, hay que tener cuidado con lo que se hace y con lo que no se hace y pienso que en este caso, me voy a mojar, pero yo estaría por Navarra Arteaga porque fuese él el que siguiese estudiando esa propuesta y ese planteamiento que empezó él hace tiempo y que parece que en su momento no cuajo, bueno, pues que siga estudiándolo Darío, es que creo que acabas de dar en una clave interesante en la de no molesta porque a veces se hacen algunos misterios y se ven y se ven algunas cosas en donde el último es el propio Cristo, donde el último es el propio Cristo y donde te pierdes entre tantísimas figuras, ¿no? Sin embargo, ese no molesta y ese funciona es algo que también debemos de tener en cuenta y ese precisamente quizás sea uno de los grandes éxitos del misterio que tú has hecho. También lo que ocurre o lo que yo pienso es primero el respeto máximo a la hermandad y que, como ha dicho Darío, la hermandad no se vea sometida a una presión social que lo obligue a tener que hacer algo si no quieren, o sea, que sea algo como en este caso la estrella pues ha habido una unanimidad pues perfecto, ¿no? El siguiente paso pues yo creo que deberían de estudiar muy bien la imagen que tienen, la imagen titular por lo que acaba de decir él porque es lo que, o sea, la imagen titular es lo máximo, es el respeto máximo, lo que acompaña a la imagen titular tiene que estar adecuado en consonancia, en cantidad, en calidad y en estilo. Entonces, las hermandades no deben de caer vamos a este porque este de moda o vamos a este porque es el más conocido o vamos a este. Estudia los estilos artísticos de cada artista y el que más se adecue a la imagen cristífera pues quizás sea el que mejor te vaya en consonancia. Pero yo entiendo, por ejemplo, que no es lo mismo hacer un misterio para un nazareno que para un cristorante o un cristo caído, ¿cómo lleváis el tema de la perspectiva y la iconografía de la imagen a la que le tenéis que hacer un misterio? Por ejemplo, tú has hecho uno para un crucificado además con unas dimensiones concretas en la mesa del canasto. En el caso de la estrella lo estamos viendo, lo decía Andrés Luque, el hecho de ser una imagen sentada o caída exige más dificultad. ¿Esto cómo va? ¿Cómo lleváis el tema de la dificultad y la escenografía en función de la iconografía del cristo? Pues por lo que tú te has comentado por sentido común. Si la imagen cristífera, si la imagen titular es la que manda, es la que te va a condicionar todo el resto del misterio. No puede ser nunca jamás lo mismo hacer un misterio para un crucificado en altura que te puede permitir poner figuras de pie que no obstaculicen en la visión que a una imagen que se den, ¿no? Entonces, claro, evidentemente tienes que estudiar todo eso en perspectiva y en las dimensiones que tiene también el paso y en el estilo del paso para ver qué te encaja sin quitarle esa visibilidad a la imagen principal. ¿En tu caso cómo ha sido con el cristo del buen fin? Siempre, tanto en el cristo del buen fin como en otros casos que he hecho lógicamente para afuera porque también hay que decir que el trabajo mayoritariamente está afuera, no está en la ciudad que parece que si no trabajamos para Sevilla no trabajamos y es que el trabajo está afuera. Aquí en Sevilla pocas cosas ya bueno, independientemente de eso siempre me planteo que el titular lo que ha dicho Lourdes es la pieza clave, la figura principal a la que le rendimos culto por tanto si se genera o se hace un misterio alrededor de él lo que hay que pensar primero es en el pasaje que se va a representar y después cómo contarlo de forma que ensalcemos la figura del señor y no lo tapemos y no lo agobiemos y no lo distraigamos con imágenes de un estilo diferente bueno, o del mismo estilo pero con posturas gestos que nos llamen la atención más que de lo que verdaderamente se trata que es ensalzar la linaje eso es lo que me planteo y lógicamente siempre trabajando en un espacio concreto que es el del paso yo creo que un trabajo de ese tipo y bastante duro que hiciste tú fue por ejemplo en el misterio de la oración en el huerto del puerto de Santa María que era la figura si no más nos recuerda de Ortega Brú ¿no es así? Santiago y el ángel confortador también o la coronación de los morados también exactamente pero fíjate un escultor como Ortega Brú que es algo tan definido y tú le haces los apóstoles a la oración en el huerto y al final lo bien que casa todo bueno porque una cosa no quita la otra o sea nosotros somos escultores pero también conocemos los estilos que hay entonces si te surge una demanda como en el caso de acompañar a un Cristo de Ortega Brú o lo que me pasó a mí en Jerez con el Cristo del Perón eso te iba a preguntar yo a ti ahora sabes ya a priori que tienes que adaptarte a un estilo que es el que marca el titular entonces una escultura tan contemporánea y tan interesante por cierto como es la del Cristo del Perdón de Jerez y la adaptación tan buena que tú le haces de los ladrones y lo armónico que queda el proceso que tú hiciste ¿cómo fue? pues primero estudiar al escultor ¿vale? luego estudiar la historia por la que se llega a realizar ese Cristo y tiene una historia muy interesante luego estudiar el estilo de ese Cristo cómo era originalmente y cómo se fue digamos disolviendo o diluyendo con el paso del tiempo porque era un Cristo modernista que no encajaba o no terminaba de encajar en la Semana Santa Jerezana y entonces se le fueron colocando atributos barrocos que lo que fueron fue diluyendo la fuerza y la potencia que tenía ese Cristo y fue devolverle todo lo que originalmente el escultor lo había concebido y ahora acompañar a ese Cristo con dos imágenes del mismo estilo evidentemente tú eres persona tienes tu estilo propio y lo que haces es una mezcla una unión entre el estilo de la imagen y tu estilo particular tu visión particular que va a interviense en ti esa no la puedes obviar y una vez que has hecho esa mezcla en la que tú te vas reteniendo constantemente intentando que no salga digamos tu estilo propio para darle cabida a otro estilo que a lo mejor no sería el que tú harías habitualmente con plena libertad y luego lo que te ha dicho él estudia muy bien el espacio y si lo suyo son dos figuras no meter tres y si lo suyo es una no meter cuatro por el hecho de que tengo que rellena un misterio funciona muchas veces más dos imágenes bien construidas colocadas en sitios estratégicos que 16 imágenes en lo alto de un paso una pregunta ¿hay miedo al vacío? en esta ciudad bueno no y fuera ¿hay miedo al vacío en esta ciudad? en estos tiempos sí yo me refiero a ornamentación sí, sí, sí estoy refiriendo a ornamentación diseño porque yo siempre digo que hoy barroca sigue siendo muy barroca yo siempre y no estoy denostando ese estilo de los arascas esos diseños sino que creo que se pueden hacer cosas diferentes yo no soy más apropio para decirlo o hacerlo pero creo que se pueden hacer cosas diferentes pero en la composición de un misterio en la actualidad ¿pensáis que hay miedo al vacío? Darío los espacios los diálogos o los espacios muertos sin figura también son muy bonitos si lo requiere la composición es que si no lo requiere yo siempre digo que hay composiciones que tienen que ir abigarradas sí, hombre por supuesto el misterio del proyecto Castillo Las Truces para tu hermandad de las Planzatrianas es una maravilla lo es ahora pero todavía lo era más para mi gusto con tanta figura Jesús Camino del Calvario es una representación iconográfica que está llena de figuras Santa Catalina con los caballos ese paso es maravilloso si separásemos la figura o quitásemos imágenes de ahí perdería fuerza creo yo creo totalmente Lourdes lo que está diciendo él hay misterios y misterios los misterios a los que llamamos por ejemplo grandes como puede ser el beso de Judas o como puede ser la esperanza de Triana pues a lo mejor requieren de tener un diálogo y demás personajes para contar lo que está ocurriendo el episodio digamos que está ocurriendo y hay misterios más clásicos que con dos tres figuras se cuenta perfectamente se narra perfectamente y estoy completamente de acuerdo en que muchas veces los espacios entre las imágenes hablan también y oye una pregunta ahora que se están haciendo nuevos misterios y tal Darío es posible que la calidad artística de las imágenes secundarias haga que el titular pierda calidad o se desmerezca me explico si tú haces un misterio un nuevo misterio con nuevas figuras secundarias a un titular que bueno que fue esculpido hace tiempo y que a lo mejor no tiene la misma calidad ¿crees que puede restarle valor de forma implícita e indirecta? Tendría que ser una imagen de muy poca calidad pésima calidad para que llamase la atención creo poderosamente eso ¿no? creo si el titular la imagen principal es buena o medianamente buena no tiene por qué hacerle sombra pienso ¿qué pensáis vosotros del hecho de que las figuras secundarias nuevas que se puedan hacer ahora puedan tapar algún que otro titular? bueno pues que eso está también en el criterio del propio escultor ¿no? si llega una hermandad a ti en la que la imagen titular vamos a decir es discreta no es de una excelente calidad pues está también en ti en saber tener unos recursos de no volcarte digamos en exceso en detalles o en determinaciones de la obra que puedan ocultar o tapar a la imagen ¿no? lo que estamos hablando de conjugar entonces si te viene una imagen sencilla trabaja en un estilo sencillo oye ¿y qué pasó en el siglo XX para tener en cuenta que los cambios que se están produciendo ahora pues tienen que ver con obras de este periodo ¿no? por ejemplo el que estamos viendo en pantalla el misterio de la Trinidad que en parte se va a sustituir las obras del siglo XX como fue el misterio del buen fin que se retiró aunque el Cristo procesionó solo durante unas buenas décadas y luego como también es el caso de las penas de Triana de Castillo las Truci ¿no? ¿qué pasó en este siglo sobre todo Jesús tú como historiador creo que a lo mejor puedes darme una respuesta más concreta para que ahora tengamos que cambiar ciertas obras? pienso sobre todo por ejemplo ahora que estamos viendo el misterio de la Trinidad yo creo que una de las cosas que ocurren es que las figuras de Antonio Dué tienen una potencia determinada y una estética ¿vale? muy propia de lo que gustaba en ese final del siglo XX que a lo mejor los hermanos piensan que no terminan de encajar con las otras figuras antiguas y sobre todo hay una cosa que debemos de tener en cuenta cuando este misterio se retoma cuando la hermandad de la Trinidad a finales del siglo XX los años 90 empieza a sacarlo de nuevo no se apostaba tanto por el valor arqueológico vamos a llamar de las cosas ¿no? ese misterio estaba recompuesto todo por de figuras que venían de aquí y de allá tenía un toque muy ingenuo era algo que no gustaba en ese entonces si tú te das cuenta las figuras de Antonio Dué tienen un carácter más barroco más dialogante más fíjate como por ejemplo alguno de los santos el San Jerónimo creo recordar se ve que está como incluso extasiado contemplando la Trinidad pero claro eso choca precisamente con ese cierto estatismo que tienen las figuras antiguas entonces ¿qué es lo que pasa? que precisamente lo que la hermandad quiere es volver al concepto anterior entonces si tú quieres volver al concepto anterior estas figuras que son tan dinámicas no terminan de casar con lo que era ese misterio antiguamente pienso igual que Jesús en parte que bueno que es verdad que el estilo de Duvé pues a lo mejor no encaja lo suficiente o no puede llegar a encajar lo suficiente con el misterio de la Trinidad pero bueno que eso nos puede pasar a todos a lo mismo Arteaga le puede pasar que creo que el concepto que la hermandad busca sobre todo es recuperar la iconografía la teología de ese misterio iconográficamente hablando y yo creo que quieren las posturas de la figura tienen que ser otras la situación me imagino que tendrán que recuperar el sol la palmera pero quieren buscar el sentido teológico y original de este misterio que no es el que tiene ahora yo creo estoy de acuerdo también con con Darío que este misterio en la calle es la visión personal mía creo que que por ejemplo de frente se ve muy poco porque de frente lo primero que te vienen son dos personajes que están de pie que no te permiten ver a la Santísima Trinidad la Santísima Trinidad lo puedes ver de los perfiles entonces creo que van buscando un poco darle prioridad un poco a la Santísima Trinidad y elevarlo desde el resto de los personajes que lo tapan y lo ocultan un poco bueno pues estaremos atentos a esa remodelación todavía pendiente del misterio de la Trinidad lo cierto es que hay muchas hermandades yo creo y opino mi opinión es que desde que Darío ha hecho ese misterio para el buen fin desde que lo llamaron y se firmó aquel acuerdo ha influido en que el resto de hermandades lo haga y resuelva esos temas pendientes del pasado que llevaban varios años en el debate pues yo igual que puedo pensar que hay muchas hermandades que están apostando por la excelencia si es cierto no sé qué pensáis y no sé si os afecta el hecho de las nuevas asociaciones agrupaciones incluso alguna que otra hermandad que apuesta por el formato low cost es decir con todo el respeto son imágenes que se hacen en mucho menor tiempo que tienen un menor coste y que a lo mejor el resultado no es tan excelente como por ejemplo el que podemos ver del misterio del cerro de Miñarro a vosotros os perjudica esa nueva corriente al igual que está la corriente de la excelencia yo hablo también de esta corriente low cost de nuevas asociaciones y agrupaciones que quieren ese misterio con cuatro romanos y en tiempo récord y a bajo coste bueno yo te voy a dar mi opinión personal mi opinión personal es que para gusto los colores o sea es decir hay una cantidad de artistas y elenco de artistas que digamos esto es como una escalera cada uno tiene un peldaño cada uno está en un peldaño y en ese peldaño pues va equiparado digamos a los temas económicos yo a día de hoy después de 30 años trabajando pues evidentemente yo no me meto en hacer un misterio en un año por 2000 euros a figura o sea a mí no me merece la pena trabajar de esa manera para mí creo que me es mala calidad merma los materiales con los que se trabajan y evidentemente en tiempo récord trabajar una obra en dos meses o tres meses por algún lado tiene que estar por algún lado tiene que estar la falta porque es que es imposible si yo que mi forma de por ejemplo policromar puedo tardar tranquilamente un mes policromando una obra en una semana no lo puedo hacer y es que me niego o sea yo me niego a trabajar de esa manera entiendo que a lo mejor y con esto no degrado a nadie escultores que están a lo mejor empezando pues tengan que abrirse también el mercado y darse a conocer entrando por este aro ¿no? es mi opinión pienso igual que ella ¿no? eso ha sido siempre así en la profesión igual que hablábamos al principio aquí en la tertulia que estamos en un nivel ahora mismo de excelente calidad y una salud perfecta también hay un elenco de de personas que están de intrusos yo los llamo intrusos no voy a señalar a nadie porque no tengo por qué señalar pero que es verdad que todos hemos empezado y hay también muchos que están empezando y que el camino pues se hace así poquito a poco pero que eso ha sido siempre así en la historia del arte que tú lo sabes Jesús perfectamente que había trabajo para Martín en Montañez y después el siguiente y el siguiente y había retablo que lo cogían a la baja en subastas a la baja sí señor por talleres que lo que hacían era tirar los precios y el oro no era tan bueno el oro que metían ni la madera tampoco y bueno y el fin cada uno pues es libre de hacer lo que sea la verdad es que afecta mucho porque cuesta mucho tener un trabajo un estudio abierto todos los años todos los días mantenerlo ¿verdad Lourdes? que cuesta mucho el autónomo y hay mucha gente que no está de alta para empezar pero bueno eso es otro tema creo yo el problema viene cuando equiparan o cuando vienen a tu taller y cuando tú das un precio sí cuando te comparan y te comparan eso es lo más eso duele entonces vienen y te dicen es que fulano eso duele cobra la mitad que tú claro entonces llega un momento en el que le tienes que decir bueno tú te has parado a pensar qué materiales pone fulano cómo trabaja fulano qué paga fulano como tú dices está dado de alta la trayectoria que lleva la formación bueno bueno con mucho esfuerzo al final estamos todos trabajando tanto uno como otro y yo creo que hay trabajo para todos y al final yo siempre digo que lo que habla de un artista es su propia obra y que el tiempo termina siendo la propia criba el tiempo el tiempo es que hace que cuando uno quiere cuando una hermandad está prosperando y quiere prosperar y quiere lo mejor pues si ve que su imagen no está a la altura ¿qué es lo que hace? pues la cambia y se acabó llame esa imagen llame ese misterio llame ese paso etcétera etcétera y al final cuando hay una madurez se opta por la se opta por la excelencia y ahí yo siempre llamo mucho la atención porque el problema no es tanto quizás como una que sea una asociación de cinco chavales que están los pobres dando palos de ciego ¿no? sino el problema es cuando ya hay grupos constituidos en una iglesia y el párroco de turno no echa cuenta o la comisión del arzobispado no echa cuenta que ellos también son responsables de esto ¿eh? que ellos son la última palabra de lo que sale a la calle la tiene la comisión la tiene la comisión del arzobispado que dice para adelante con los faroles pero es que tendría que haber efectivamente esa es la pregunta tendría que haber mucho más ojo en ese momento no te voy a decir que haya más curas como don José Sebastián y Bandarán que ya con uno en la historia tuvimos suficiente pero que dentro del clero existen gente con una formación enorme en arte gente con una sensibilidad grandísima y gente con grandes conocimientos que son los que tendrían que estar en esta primera línea ¿creeis que debería haber un filtro por parte de la iglesia o por parte del consejo para evitar el intrusismo y sobre todo para evitar imágenes de mala calidad? ¿una especie de norma filtro consejo organización que limitara las obras que finalmente se entregan a las hermandades y a las asociaciones? es que eso es muy complicado ¿cómo se limita y se restringe el intrusismo porque yo te puedo te puedo hablar te puedo hacer de abogado del diablo y hablarte desde mil puntos de vista desde mil focos distintos ¿no? ¿quién es el que dice ahora que es malo y que es bueno? claro hombre una comisión ¿no? entiendo de historiadores de escultores claro pero es que esa comisión está sujeta a gustos personales a estéticas que marca el tiempo entonces a lo mejor cosas que han sido buenas o que son buenas ahora se consideran mediocres lo que ha dicho por ejemplo vamos a poner el misterio de la trinidad de Dubé porque en una época se consideró que era lo más y hoy ya no lo es entonces ¿en qué te basa? ¿me explico? ahora voy a meter el dedo en la llaga si formamos esta comisión jugamos con los amiguismos ahí va totalmente por eso te digo que a lo que tú has que a lo que tú has referido de poner un filtro es que los filtros muchas veces son peligrosos porque es un arma de doble filo porque por un lado está bien porque tiene un control pero por el otro lado rige lo que rige pienso igual pienso igual que Lourdes yo siempre creo que el criterio que menos que formación ¿no? unos tendrán más otros tendremos menos pero formación y que menos que también que cuando lleves unos añitos desde alta macho que hay una competencia desde alta en ese sentido no me estoy metiendo en lo artístico que ya digo que yo ahí no tengo nada que hablar porque cada uno hacemos lo que podemos y como podemos y también hay clientes y hermandades oye que si te gusta aquello a mí no me gusta pero a ti te gusta oye mi respeto ah por supuesto tú vas y lo ves y tú lo disfrutas para gusto los colores ¿no? como se dice entonces pero sobre todo un poco de formación y eso y después en el mundo laboral en el que estamos que cuesta mucho tener trabajo tener este estudio abierto y estar en la calle trabajando honestamente pues que hay mucho hay mucho intruso en ese sentido económico no está dado de alta no iba a lo que él está refiriendo por ejemplo vamos a ceñir no solamente al hecho de estar dado de alta ¿no? hace tiempo y a él le habrá pasado igual que a mí las hermandades o las hermandades organismos parroquias el cliente en general determinadas obras podían desgrabárselas mediante factura ¿vale? bueno pues aunque pareciera un acto anterior una criba importantísima porque si una hermandad sabía que podía ir a un escultor y pedir una factura que luego se la iba a desgrabar era un beneficio que repercutía en ello que exigía ya de per se que hubiera una factura y para ver una factura la persona tenía que estar dada de alta eso lo quitaron o sea había dabas un certificado cuando hacías un titular que te lo emitía el arzobispado y ese certificado estaba exento de IVA no sé si a ti te ha pasado en su momento y la hermandad lo solicitaba y oye pues de esa manera era un filtro de poder pedir las facturas o sea a lo mejor quizás es un control también por parte del arzobispado de exigirle facturas a las parroquias y a las hermandades a las que encargan de esa manera obligas a la persona a tener que emitir una factura y para emitir una factura tiene que estar dado de alta que por cierto Jesús no sé si te has fijado cuando estábamos hablando del misterio de las penas y creo que ha habido una frase que define muy bien al menos la competencia entre los tres señores que están y que iban a venir hoy incluyendo Navarro Orteaga hemos hablado del misterio de las penas de Triana y hemos hablado de que posiblemente se sustituya y Darío Fernández una persona que a día de hoy es uno de los candidatos de cara a la opinión pública para hacer ese misterio ha dicho y ha reconocido que a él le encantaría que lo hiciera Navarro Orteaga es decir que competencia más sana que forma de enaltecer el trabajo del resto y que humildad entonces a mí me gustaría preguntar por esa competencia entre escultores que al menos con estos tres que están aquí creo que es evidente y es óptima como un escultor una obra el misterio de las penas con una talla del barroco que al fin y al cabo es de las mejores de la Semana Santa de Sevilla que influyó a Pedro Roldán y que él tenga la humildad de decir me encantaría que lo hiciera Navarro Orteaga que entre comillas entre comillas es parte de la competencia precisamente yo allá hablaba con Manuel Peña otra vez vuelvo a nuestra conversación y me decía que todo el mundo que tiene que trabajar y que todo el mundo tiene que comer y que no todo el mundo lo puede hacer todo y que vuelvo a decirte que esto también pasa en el mundo de los historiadores lo mismo que todo el mundo no puede escribirlo todo pues todo el mundo no puede esculpirlo todo y que afortunadamente el buen artista sabe y conoce perfectamente su ámbito pero también admira a otros y el buen artista yo siempre digo que no envidia sino que se alegra cuando se va a hacer un bien para su propia ciudad ¿por alusiones? pienso igual que pienso igual yo es que a mí me parece top Navarro Orteaga vamos compañero amigo pero que me parece como trabaja él personalmente otro que se va a dar me parece fantástico fantástico y que tiene una capacidad resolutiva y de composición y de trabajo cuando me dicen no es que el Cristo de la estrella tiene un estilo y hay que hacer lo que hablábamos antes imágenes semejantes al estilo de y bueno no tiene tampoco por qué yo siempre pongo el ejemplo de la amargura que nada tiene que ver el misterio que lleva maravilloso con el señor del silencio blanco que es del 18 como sabemos del principio del 18 o del final del 17 no tiene nada que ver y todo se integra y es maravilloso como está integrado todo entonces yo opto por eso voy a hacer ahora unas preguntas cortas a los dos escultores con respuestas muy cortas pero es cierto que son cuestiones que yo creo que teníamos que hablar hoy y que no quiero que termine este bloque sin preguntarosla en primer lugar tema de las plumas la estamos viendo en pantalla por ejemplo con San Gonzalo con las penas con San Benito con cualquier hermandad estamos viendo como los penachos cada vez son más y más grandes y vemos esas plumas de avestruz que en ocasiones pueden distorsionar la iconografía del señor en función de la perspectiva donde se vea y de la escenografía en este caso solo es un romano pero en otros pasos hay de dos a tres que tienen plumas muy muy grandes como también puede ser el caso del señor de la sentencia y el misterio de la macarena ¿qué pensáis de las grandes plumas de los romanos? ¿creéis que distorsionan vuestra escenografía? bueno depende si la hermandad es que depende de la idiosincrasia del barrio depende de la idiosincrasia de la hermandad de la estética y el estilo de la hermandad no a todo el mundo le pega un cepillo no a todas las hermandades le pegan unas plumas cortas no entonces evidentemente yo considero que si a la hora de tu ejecutar un misterio tú concibes ese misterio que no lleve plumas la hermandad debe de respetar el criterio del autor del escultor es mi opinión pero que en este caso no creo que llevar una pluma dos tres más vaya a desvirtuar la visión de un misterio no pienso yo yo soy muy macarena ¿te encantan las plumas? me encantan las plumas en ese contexto que es verdad que cuando se crearon a lo mejor eran algo más pequeñas yo no estaba allí para verlo pero si había documentos a lo mejor cuando lo creó Rodrigo Jueda fue el que creó ese sí, eran más pequeñas algo más pequeñas ahora son más grandes bueno cuando son tan excesivas a lo mejor un poquito le quitaban pero tampoco tienen que ser de cepillo o sea que es que lo que habla Lourdes la idiosincrasia de cada hermandad de cada barrio si es verdad que la macarena impone un sello en ese contexto y muchas hermandades la siguen en este caso de las plumas también pero bueno que pueden ser un poquito más cortas pues un poquito más cortas pero tampoco hay por qué anularlas y que es cuestión de moda como pasa por los polleros de las imágenes de las vírgenes las vírgenes han pasado modas en las que tenían los polleros excesivamente abiertos y iban con los brazos excesivamente abiertos otras en las que el pollero se recorta y es que es cuestión de moda otra pregunta corta ¿qué queda por representar en la Semana Santa de Sevilla en cuanto a la escenografía de los misterios? tampoco quiero que desveléis vuestros secretos pero ¿qué misterio? ¿qué escenografía? no lo he pensado la verdad que hay misterios hombre si falta el lavatorio claro si añadimos por eso te digo las negaciones de San Pedro pero no las lágrimas de San Pedro he querido decir las negaciones de San Pedro pero si acoges a digamos las cofradías del Viernes de Dolores y todo esto creo que hay que está bastante completo las representaciones yo creo que sí está bastante completo lavatorio ¿no? bueno ese no lo tenemos pero bueno hay un lavatorio de Extremadura de Sierra Morrina para arriba que se ve bueno creo que en Zamora hay uno que es la enclavación la enclavación en Zamora que ese es de Ramón Álvarez maravilloso que me encanta Ramón Álvarez que con eso no quiero decir que haya que hacer uno aquí que es que ya digo el lavatorio el lavatorio hay uno en Sevilla este lo que pasa que es de una asociación y había en Santa María la Blanca y la última perdonadme lo de Sevilla que no pasa nada hombre la última muy corta y muy breve ¿qué consejo le daríais a una hermandad si está estrenando un misterio o si tiene figuras lógicamente de gran calidad y le dan previsión de lluvia inminente e importante si te dicen que va a llover que está lloviendo por quedarte en casa aunque estéis estrenando el misterio ellos barajaban decían que el parte que se ponía feo para cuando llegasen a la catedral el caso es que cuando se quiere ver bonito pues se ve bonito y se hace pero que lo suyo tampoco nos vamos ahora a rasgar las vestiduras porque se hayan mojado unas figuras que no son las últimas ni van a las primeras ni las últimas pero bueno que lo suyo lo mejor que no se mojen lógicamente yo creo que también aparte del agua hay cosas también factores muy dañinos de los que no se habla y no los vamos a anular como una candelería encendida y no los vamos a anular vamos porque yo soy el primero que me borro no me pongan luz eléctrica pero que el agua se puede evitar si se puede evitar si Darío Fernández muchísimas gracias por estar con nosotros a ti Curro todo un placer espero que nos veamos pronto también con Arteaga el pobre le enviamos un saludo desde aquí y nada enhorabuena y gracias por ser como eres y por todo lo que nos estás dejando al igual que Lourdes Hernández gracias Darío gracias Lourdes un placer nos vemos pronto muy bien bueno Jesús Romano pues nosotros tenemos que terminar sí pero antes te tengo que hacer una invitación ah vale 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 genial a ver Marchena es un lugar maravilloso entonces el día 27 de julio van ustedes allí se dan una vuelta se van a ver la iglesia de San Juan se van a San Miguel se van arriba a ver a la Virgen de la Soledad que se corona se dan un magnífico paseo bueno a ver dulce nombre que tiene una semana santa estupenda y ese día 27 es la fiesta de la guitarra en la que va a actuar la genialísima Aurora Vargas que a mí me gusta muchísimo y José Luis Postigo y ya después se aprovechan allí se toman unos vinos se toman unas tapas y hacen y se dan una vuelta que merece la pena y por último de Implan nuestro patrocinador oficial para que tengas tu sonrisa como Concha Velasco y como Nati Mistral que me gustan a mí tanto con esa dentadura perfecta que tenían de Implan toma ya con un 10% de descuento nuestros queridos amigos de Implan ahí está nuestro querido Javier Abad Hartible que sigue con ese descuento y sobre todo con ese tratamiento que le hacía falta y en un par de semanas lo tendremos aquí para que nos cuente cómo ha sido ese tratamiento de Implan con un 10% de descuento señoras y señores han escuchado a Darío Fernández y a Lourdes Hernández hacemos una pausa publicitaria y a la vuelta damos pie inauguramos y estrenamos aquí en 101 el primer cara a cara de la temporada seguramente el último como cara a cara y debate experimental con el querido Alberto Álvarez y Andrés Luque Teruel para hablar para debatir sobre el futuro de la Semana Santa de Sevilla aquí en 101 volvemos enseguida regresamos al cielo de 101 y comenzamos aquí un nuevo formato un nuevo proyecto que será una prueba piloto en este mes de julio en este primer programa de julio al que hoy le damos la bienvenida y que seguramente lo extenderemos en el tiempo a partir de la temporada del año que viene para ello hemos contado hemos confiado en dos personas de la casa que conocen muy bien lo que es 101 y sobre todo lo que es subir al cielo cada miércoles y aquí va a comenzar el primer cara a cara que se recuerda en el mundo cofrade en la industria televisiva de las cofradías y sus respectivas hermandades y sobre todo quiero que tengas en cuenta en primer lugar que es un formato que si ves un poco la tele conocerás que se aplica en cualquier campo y en cualquier género periodístico como puede ser el futbolístico el político o la prensa rosa quiero que también sepas que esto no deja de ser un debate en vez de entre cuatro personas entre dos personas con la particularidad de que tienen opiniones o criterios o puntos de vista completamente diferentes pero realmente ahí reside y nace la tolerancia y la pluralidad informativa y periodística que hoy aquí llevaremos a cabo queremos escuchar opiniones diferentes queremos conocer testimonios alternativos y sobre todo puntos de vista como tantas personas viven la semana santa de Sevilla porque no hay una semana santa ni una sola realidad hay tantísimas que por eso hoy empezamos a conocer al menos dos de ellas en primer lugar quiero presentar por respeto a una persona que decidió subir al cielo de forma prácticamente habitual con nosotros desde hace un año y medio y que a día de hoy es uno de los colaboradores habitual de este programa de este espacio cultural que se abre cada miércoles de nueve y media a once y media de la noche como es el doctor en historia del arte el alcaide del alcázar además de asesor artístico de varias hermandades como la propia Macarena o la estrella el querido Andrés Luque Teruel ¿qué tal profesor, maestro y amigo? ¿cómo estás? Buenas tardes Curro muy bien, estupendo oye por cierto un pequeño matiz antes de empezar yo en estos momentos no soy asesor artístico de la Macarena pero lo he sido durante más de 20 años pero hace un mes si lo era ¿no? no yo hace ya cerca de tres años que no participo absolutamente en nada de los temas patrimoniales de la Macarena simplemente porque no me han convocado nunca ¿pero sigues en el cargo? bueno a mí me nombraron pero como no me han convocado nunca para nada pues en realidad no tengo nada que ver bueno pues pues bueno esperemos que pronto vuelvas a hacerlo porque creo que ganaría la hermandad ganaría la cofradía y sobre todo la virgen el señor de la sentencia te lo digo por si sale algún tema y la virgen del rosario te lo digo por si sale algún tema de actualidad que yo no tengo nada que ver con eso que no sé nada de eso ¿no? por lo tanto no tengo nada que ver totalmente por cierto ¿qué más? a modo de currículum Andrés yo lo tengo aquí apuntado ¿no? lo he dicho casi todo de memoria porque te presento cada semana doctor en historia del arte alcaide del Alcázar profesor en la Universidad de Sevilla en fin ¿qué más me queda por decir? bueno pues sobre todo soy miembro del consejo de dirección de la Universidad de Sevilla llevo toda la parte institucional del vicerrestaurado de relaciones institucionales y además doy mis clases como catedrático del departamento de historia del arte evidentemente para mí las clases son lo fundamental pero yo sobre todo soy profesor de historia del arte bueno un poco más y te graduas conmigo la semana pasada te faltó esto para coincidir ¿no? estuve a punto de ir a tu graduación sí señor pero bueno estaba el rector de la Universidad de Sevilla y estando el rector pues no hace falta nadie más pues sí pues yo estoy muy feliz disculpen que que hable de mi carrera periodística pero hoy he tenido el último examen de la carrera y bueno desde aquí puedo decir ya que soy un periodista al menos con papeles por cierto hablando de papeles tengo a mi derecha una persona que entiende bastante de ellos es una persona que tiene un cargo mayor a todos los que hemos mencionado porque llegó a ser copresentador emérito de este programa en sus inicios en Apulso y en Al Cielo y hoy después de un año atención señoras y señores vuelve Al Cielo de 101 a partir de ahora como colaborador Alberto Álvarez abogado ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal Curro? pues muy bien muy feliz de estar en esta casa sabes que la considero mía y que me siento muy orgulloso de esos inicios que compartimos juntos y especialmente ilusionado con este nuevo formato y con compartir plató con el bueno de Andrés Luque Teruel ya con el currículum que has dicho puedo decir que empiezo evidentemente perdiendo y además él sabe que lo admiro que hemos compartido varios momentos aquí y de hecho quiero contar una pequeña anécdota que es que el conserje de mi despacho es un gran seguidor de este programa el bueno de Guillermo Dessa que le mando desde aquí un abrazo y todas las semanas me dice ¿qué tenemos este miércoles? ¿qué veremos? y le dije pues mira tengo precisamente un cara a cara contra Andrés Luque Teruel y me miró apenado casi compasivo me posó una mano en el hombro y me dijo Andrés es el hombre que más sabe de la Semana Santa en toda Sevilla con lo cual tengo que decir que mis propios amigos no apuestan por mí en esta situación he recibido mensajes de alumnos tuyos de muchísima gente que te conoce y para mí es un auténtico placer poder debatir contigo hoy por cierto lo mismo digo solo un pequeño matiz también no vamos en contra vamos a favor puesto que lo que vamos a debatir debatir siempre es bueno fundamentar mucho más y la diversidad de opiniones enriquece siempre eso lo deben tener en cuenta los espectadores ¿no? cuantas más opiniones haya sobre un tema es mejor para el conocimiento de ese tema y por supuesto se aprende totalmente de las opiniones distintas de las que vienen a confirmar lo que tú dices no se aprende nada porque ya ya estás en ello ¿no? luego para mí también es un placer y seguro seguro que será muy constructivo este debate por cierto Alberto Álvarez que es experto en causas imposibles como el debate que hoy vamos a tener aquí también tienes cuatro máster ¿verdad Alberto? me los podría resumir rápidamente bueno el obligatorio que nos impusieron en su día con el cambio de funcionamiento para el acceso a la abogacía pero bueno en prácticas jurídicas en derechos de sucesiones y precisamente en gestión y resolución de conflictos que bueno y dos novelas también en cofrades ¿no? sí bueno con su ámbito tratando de terminar la tercera bueno pues señoras y señores ahora sí aquí comienza este primer cara a cara de al cielo y hoy vamos a partir vamos a hablar vamos a navegar en una de las proposiciones básicas de la Semana Santa como es su futuro en este programa habitualmente hablamos de su pasado incluso de su presente desde diferentes perspectivas culturales pero hoy nos vamos a centrar en su futuro en el porvenir en el horizonte que yo creo que desde ya podemos vislumbrar para ello nos vamos a apoyar en una serie de datos en una serie de argumentos y sobre todo en valores como la tolerancia la pluralidad y el respeto para hacer un debate que seguro que les va a enriquecer a todo aquel que desee pinchar clicar ya sea en youtube o en el mando de la tele para conocer una nueva realidad una nueva realidad un punto de vista a lo mejor diferente posiblemente choques con muchas de las opiniones que aquí se cuenten pero lo más importante es que esto es un debate y todos tenemos una opinión yo creo que podríamos empezar compañeros con el futuro de la semana santa con una síntesis sobre dónde estamos y sobre todo a dónde vamos Andrés Luque tienes la palabra bueno la pregunta de partida es complicada para todo el mundo dónde vamos no lo sé ni en semana santa ni en nada la semana santa es consecuencia de una sociedad la sociedad va evolucionando va cambiando yo ya tengo la edad suficiente para haber visto muchos cambios en la sociedad española y en la sevillana en particular y los cambios están sucediendo y tú no los estás viendo no tienes perspectiva no los ves luego es muy difícil ver dónde podemos llegar lo que sí podemos ver de dónde venimos y cómo estamos y yo voy a lanzar un pequeño problema que tienen pues la celebración de la semana santa que tienen todas las cofradías en consecuencia mira si yo cojo el libro que publicó el padre Federico Gutiérrez Claretiano en el año 75 Semana Santa en Sevilla ese fue el primer libro que se hizo en el que venía cofradía por cofradía no sólo con una pequeña base histórica sino también con los datos de ese año para la salida procesional y además acompañado con fotos que ilustraban algunas de las cuestiones que desarrollaba el libro pues ahí aparece como un récord como el no va más que el gran poder y la macarena van a llevar ese año mil nazarenos si coge el número de nazarenos de todas las demás cofradías te das cuenta que la mayoría tienen 200 300 400 como mucho de 500 pasan muy pocas si cogemos esos mismos datos hoy día veremos que con 200 o 300 nazarenos hay dos o tres nada más y que los mil los pasan la inmensa mayoría y que hay cofradías que pasan los 2000 y los 3000 claro el centro es el mismo las calles son las mismas y se producen situaciones realmente difíciles de resolver voy a citar una muy difícil y que a mí realmente me desagrada porque son dos hermandades impresionantes históricas importantes que que no encuentran cómo acomodarse que es el cruce del gran poder con la esperanza triana ¿qué hacemos? ¿cuántos nazarenos juntamos? eso no ha existido nunca luego tenemos problemas en la relación celebración marco urbano no olvidemos que la semana santa ante todo es urbana está sujeta a un marco que no podemos resolver en ese caso concreto evidentemente para mí tiene preferencia de paso la esperanza triana puesto que va de ida y la ida tiene que cumplir unos horarios que no se puede saltar pero el gran poder se lleva unos parones y lleva el gran poder hay que solucionar también el problema ahora bien ¿quién pone una solución encima de la mesa? porque una solución no es que una se desplace unos metros y que otra porque en unos años estamos igual ¿cómo buscamos soluciones si el marco es el mismo? y como este problema que estoy diciendo hay otros muchos que son derivados pues de esa evolución de las propias cofradías de la sociedad y del marco limitado que tenemos esto nos puede llevar a que alguien plantee ese tema tan recurrente que ha salido tantas veces de otro recorrido con otros márgenes con otras amplitudes recibiendo y despidiendo las cofradías de otra forma no lo sé a los que estamos acostumbrados a campana y calle cierpe indudablemente no nos gustaría el cambio pero también es verdad que la semana santa está colapsada luego ¿quién tiene una respuesta? ahora mismo no lo hay puesto que no hay propuestas y si no hay propuestas no podemos tener respuestas yo creo que para responder a tu pregunta lo que se puede hacer es una síntesis de problemas objetivos no de mi cofradía le gustaría esto a la otra al otro datos objetivos buscando el bien común y para eso tiene que haber un mediador común que en mi opinión es el consejo de cofradía debe ser la dirección del consejo de cofradía debe tener la potestad de buscar el bien de todo ¿habrá que mover cofradía? a lo mejor ¿habrá que cambiar cofradías de día? a lo mejor ¿si se hace voluntariamente? pues mucho mejor que si esforzado indudablemente pero lo que sí está claro es que en un futuro relativamente próximo las hermandades tendrán que reaccionar y tendrán que tomar soluciones porque estamos en un momento difícil para muchas cuestiones insisto hablo de la relación espacio tiempo participante es complicado bueno yo estoy plenamente de acuerdo con Andrés en el hecho de que la fiesta como tal pues no es un ente independiente sino que la conforman personas con lo cual estoy de acuerdo en lo que le indica ¿hacia dónde va la fiesta? pues hacia donde vaya la sociedad esto es de perogrullo por el hecho de que la fiesta está enmarcada dentro de un contexto geográfico cultural político y bueno ¿qué supone esto? pues que esta generación que estamos viviendo pues como todas las generaciones tiene sus luces tiene sus sombras quizás me atrevería a decir que es una sociedad en la que gusta la inmediatez una sociedad superficial en algunos aspectos pero también tiene muchas luces estamos sin duda alguna en la sociedad en la que es más fácil acceder al conocimiento para quien quiere gracias a Dios internet se implantó en nuestras vidas hace muchísimo estamos hablando de una sociedad casi más empática te diría también al estar más interconectada y tener más posibilidad de acceso a otras personas y claro ¿cómo se ve la fiesta alterada en este caso? hablabais aquí en el programa de la semana pasada hay una guerra civil evidentemente la fiesta se ve pues fuertemente afectada pero ahora en el presente pues se dan muchas circunstancias que también le afectan como tú dices estamos hablando de que Sevilla es un lugar turístico magnífico barato tremendamente barato para el turista con una gastronomía espectacular con un clima espectacular ¿qué ha hecho esto? pues evidentemente la fiesta se está masificando en muchos aspectos externos y como tú bien dices pues hay un crecimiento numérico que el contexto geográfico siempre va a ser el mismo con lo cual dificulta la situación sin embargo yo lo veo de manera contraria es decir bendito problema Andrés porque también creo que la religión a día de hoy desciende en sus números a lo largo de toda Europa creo que tenemos una sociedad cada vez menos cristiana menos creyente y en este caso esto es una manera de vivir a Dios en nuestra fiesta ¿qué haría yo conforme a lo que has dicho tú? pues efectivamente hay un consejo de hermandades que también estamos en una sociedad que está más profesionalizada que nunca es decir nosotros hablamos y conocerás auténticos expertos de la materia que hace 100 años no existían es decir estamos hablando de que tú has estado nombrado como asesor artístico concreto de una hermandad para determinados detalles a día de hoy tenemos a diputados mayores de gobierno que calculan los metros que hay de chicotar tenemos a auténticos community managers que nos cuentan el día a día de las hermandades es decir tenemos el acceso las herramientas y la profesionalización como para que haya un ente en este caso podría ser el consejo perfectamente que se ponga con estos problemas que tú indicas para tratar de buscarle una solución pero ¿hacia dónde va? pues en mi opinión hacia el mejor de los puntos posibles que es al de ser una fiesta viva yo particularmente me preocuparía mucho más si de ese libro que tú has citado de los años 70 si hubiera hablado como el Nova Max que hubiera hermandades con mil nazarenos y hoy en 2024 ninguna superará los 300 en mi opinión es positivo sí estoy de acuerdo también efectivamente sería el problema sería realmente grave si fuese al revés si hubiese menos pero claro no se trata de señalar la semana santa como problemática que no lo es es un ser vivo complejísimo no una fiesta sencilla fiesta muy compleja porque implica muchos sectores sociales y muchos puntos de vista yo soy de los que piensan que la semana santa no es solo religión son más cosas indudablemente aunque la religión sea sumamente importante lógicamente luego el problema sería al revés pero si es cierto que con lo que estamos exponiendo y si ahora sacamos el tema religioso al que tenemos que ir inevitablemente analizamos la semana santa como está y la previsión de futuro es decir que soluciones podemos poner para no te voy a decir aliviar ni solucionar no sino para organizarnos del modo más orgánico posible evidentemente eso es un problema en el buen sentido del término es decir es una cuestión que hay que pensar que hay que estudiar y que hay que hacer propuestas y ahí si estamos un poquito estancados puesto que llevamos 8, 10, 15, 20 años los que sean de los últimos tiempos en el que señalamos muchos puntos conflictivos de la semana santa y no lo solucionamos mira te voy a decir uno que se ha ido moderando moderando y que es muy propio de nuestros tiempos yo apoyo y soy partidario de las personas que van con una silla me parece muy bien señora mayor un señor mayor yo mismo en cualquier momento que pueda necesitarlo o un chico joven cualquiera que lo pueda necesitar pone su silla y se sienta y a mí me parece positivo ¿por qué no? se hacía ya en 1604 el problema está que no lo puede poner los cruces luego te tienes que organizar para que no estén mal puesta y para evitar que generen un problema y un tapón bueno cuando lo advertimos y cuando hemos empezado a reaccionar han pasado más de 20 años ese es el tipo de problema que yo digo que hay que ir solucionando poco a poco a ver yo he leído los últimos años los informes de la policía nacional la policía nacional viene señalando determinados puntos conflictivos incluso comportamiento conflictivo pero no porque sean malos ni inadecuados no estamos hablando de eso conflictivo en tanto que las fuerzas del orden pierden el control por masificación eso es conflictivo también aunque todo el mundo sea muy bueno y todo el mundo se porte muy bien y todo el mundo sepa como comportarse en una bulla de esas bueno pues hay algunos tapones que si algún día hay un accidente pueden ser y no hacemos nada no lo solucionamos entonces hay una serie de cuestiones que evidentemente de cara al futuro tendremos que ir o tendrán los responsables de las cofradillas en ese momento tendrán que ir trabajando y ahí es donde yo antes de seguir sacaría el tema que tú has puesto encima de la mesa porque creo que es importante que conste que yo soy partidario de la semana santa como espectáculo lo he sido siempre lo que si hay que tener un equilibrio en el espectáculo el equilibrio no lo podemos perder y para no perderlo tenemos que tener muy claro si no el peso si al menos el respeto que tiene que tener el fundamento religioso de la procesión y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo o con el compañero antropólogo que vino a otro programa cuando decía pero es que muchas veces la imagen no importa es que la y es verdad está pasando muchas veces la imagen no importa ese es un problema de presente y eso va a tener tiene que tener consecuencias de futuro para un lado o para otro pero por mucho espectáculo que haya la imagen tiene que importar la imagen tiene que ser centro de lo que es y perdonar el término para que nos familiaricemos aquí lo llamamos en otra charla lo llamamos performance es decir puesta en escena la puesta en escena no es nada negativo todas las cofradías tienen una puesta en escena absolutamente todas entonces para que esas puestas en escena haya un equilibrio si es cierto que por ejemplo el tema de los abucheos de este año por pocos que fueran o de los pitos o de dar las pardas un paso eso no puede pasar en la semana santa a Sevilla y a eso tenemos que buscarle soluciones todo no se malinterprete esto con la crítica a un paso o a una hermandad determinada o a como llevan unos costaleros un paso no que no lo es la diversidad es rica siempre pero ojo también la del paso en silencio que muchas veces no se respeta el paso en silencio tiene también muchos seguidores yo me incluyo soy oye me impresionan me impresionan porque fíjate las imágenes que salen en silencio señor del gran poder el cristo de san isidoro la sagrada mortaja salen unos pasos que a mi me impresionan el equilibrio tiene que girar en torno al máximo respeto a las imágenes y ese máximo respeto no importa que seamos creyentes o no si yo voy a Atenas con un viaje a Atenas y están celebrando unas panateneas en las que ya nadie cree pero que las pueden estar celebrando como un hecho cultural yo tengo que mostrar mi respeto no puedo ir a reírme por cierto y te lo dejo para que tú opinas de esto que me interesa mucho a mi me molesta mucho cuando escucho en Sevilla algunos cofrades partidarios de cierta alegría en los pasos cuando critican a otras cofradías diciendo parece de Zamora como si lo que hubiera en Zamora fuese bisutería cuando lo que hay en Zamora es oro puro con otra forma con otro modo con otro eso ustedes sabéis que es un dicho muy de aquí parece de Castilla parece de Zamora parece de Valladolid pues usted Valladolid y Zamora son dos tesoros o sea que comparación es esa que peyorativo es luego la riqueza sí pero con todos sus matices con el silencio también con las bandas de todos los tipos de bandas si eso no nos oponemos gracias Andrés por introducir el segundo bloque de este debate que gira en torno también a ese futuro de la Semana Santa habéis analizado en una primera instancia pues la logística la seguridad la organización de la Semana Santa de Sevilla y sobre todo los problemas y el futuro que puede tener y dentro de ese futuro dentro de las fiestas hay tantas aristas como realidades hablábamos previamente otra de esas realidades en la que ha introducido Andrés Luque Teruel que forma parte de la puesta en escena de las hermandades como últimamente se está denominando en este programa por parte de historiadores y periodistas como es la espectacularización a la que ha hecho alusión Andrés Luque continuamos con este debate Alberto Álvarez que opina sobre este término sobre las opiniones vertidas que yo creo que hay dos polos uno totalmente a favor y otro en contra parcialmente y sobre todo en réplica a lo que te ha comentado Andrés Luque bueno es que respecto a la espectacularidad no puedo más que estar a favor porque además creo que ha ido de la mano de la religión a lo largo de toda la historia no únicamente en términos cofrades es decir la Capilla Sistina es espectacular y se podría generar el debate de quien quisiera tacharla de accesorio y decir bueno en el Vaticano aquí que viene la gente a ver a Dios o a ver la obra de Bernini eso se podría discutir o no es espectacular la Basílica de Santa Sofía en nuestra propia fiesta siempre se ha buscado la espectacularidad es decir cuando yo como fiel seguidor del programa la semana pasada veía las imágenes de la guerra civil y demás y veía al Señor de la Estrella sin estar acompañado de su misterio con su paso gótico y hemos ido evolucionando siempre hacia el barroco el dorado lo que más resalte de hecho Andrés si nosotros queremos ceñirnos a lo no espectacular y queremos llevar las imágenes a la catedral con unas andas de madera no sería más que suficiente siempre se ha buscado en lo que probablemente no estemos de acuerdo es que yo no entiendo quién es el que se atreve a poner el límite entre lo que supera lo espectacular y pasa a perder el sentido de la propia fiesta cuando siempre se ha venido haciendo me explico decías tú hay una crítica de cierto sector cofrade que dice que eres de Burgos que eres de Zamora yo personalmente no lo vivo en la calle pero sí vivo la contraria sí vivo una serie de personas que a día de hoy creen que esto se ha ido de madre podemos decirlo así y precisamente si buscan imponer es decir si nosotros trazamos una línea que divide la Semana Santa en dos en estos pasos que tú decías por ejemplo de silencio o en estas hermandades como la que aparece en pantalla en la que pues van con una algarabía mayor con su música con sus cambios y demás si nosotros hacemos esa división yo he visto aquí en muchas opiniones en este programa y a muchos compañeros hablar de problemas con el número de músicos problemas con el número de cambios problemas con los saludos sin embargo nunca lo he visto desde esa vertiente al revés es decir yo no veo a nadie que se le ocurra pedir que el silencio yo de música no lo he encontrado no he visto a nadie que pida que la mortaja realice un saludo no he visto a nadie me parecería totalmente absurdo porque y ahí sí no existe debate Andrés porque estoy contigo la pluralidad en la pluralidad está la riqueza de nuestras fiestas y quizás precisamente yo disfrute tanto de una porque existen las otras y viceversa es decir no es más cofrade el que está esperando a San Gonzalo en la Madalena para ver la paradinha que el que está esperando a la salida de las penas de San Vicente para ver la salida del señor con su marcha como desde hace años y años y años entonces ¿cuál es el problema respecto a la espectacularidad? que creo que se está tratando de marcar un límite a partir del cual unos cuantos deciden que se ha superado lo que es oportuno es decir yo he escuchado aquí en este programa decir hablar de las plumas por ejemplo ahora que las tenemos detrás y la centuria romana Macarena que lleva con plumas durante años y años y años ¿cuál es la diferencia entre que ahora esas plumas midan 5 centímetros más o 5 centímetros menos? es decir no era suficientemente espectacular que 100 personas vayan disfrazados de romanos detrás de un paso porque para mí eso ya es espectacular es decir siempre si hacemos un balance va a haber personas con una opinión subjetiva que consideren que se ha pasado el límite de lo espectacular hasta el perder el contexto en función de donde queramos marcar esa puesta en escena ¿me explico? es decir igual para mí igual para ti esto es absolutamente excesivo igual para mí se queda corto pero no creo que haya un argumento objetivo para delimitar estas condiciones que se hablan aquí a ver te voy a contestar son varias cosas ¿vale? si se me olvida alguna me la recuerda sí, claro que sí espectacular evidentemente la espectacularidad es consustancial a la semana santa desde los orígenes por mucho que los primeros pasos fuesen simples arcarcas o simples andas ¿no? lo podemos ver en las plumillas del silencio pero muy pronto se van a empezar a hacer pasos barrocos y indudablemente hay un sentido de la espectacularidad innato a lo que yo voy a añadir una cosa ¿es que acaso hay algo más espectacular que el señor del gran poder en su paso? por supuesto no lo hay me podrá decir igual más no me podrá decir que ahí está el señor de pasión también espectacular que ahí está el cachorro espectacular que ahí hay bueno la quinta angustia la carretería la sagrada mortaja ¿podemos citar? he dicho los que se me están viniendo pero es que espectaculares son todos es que en Sevilla salvo alguna excepción en la que no vamos a entrar la inmensa mayoría son grandes obras de arte y espectaculares es una condición sine qua y no tiene nada que ver como lo llevemos o el sentido de la performance es decir el sentido de la puesta en escena exactamente de hecho es que creo que se está confundiendo lo espectacular con el bullicio claro como tú bien dices para mí el señor del silencio es espectacular es espectacular en todo desde que ve el serial de lejos el señor del silencio es un resumen de toda la semana santa y de la espectacularidad y permíteme otra palabra que quiero que sea bien entendida no mal entendida y de la teatralidad puesto que son representaciones teatralizadas incluso cuando solo hay un Cristo muerto en la cruz o un yacente en una usna esa teatralidad es ya de por sí un espectáculo luego ahí no tenemos ningún problema y evidentemente se puede ser absolutamente espectacular con un paso en silencio se puede ser con una capilla coral se puede ser con un trío o se puede ser con una banda de música o con una banda con neta y tambores o con una banda mixta o con una agrupación musical perfectamente o sea ese no es el problema la espectacularidad es innata ahora bien un detalle vamos a llevárnoslo al caso concreto que nos has dicho de las plumas mira te voy a poner dos ejemplos de las plumas solo la macarena en este caso solo la macarena la macarena hace 30 años había un armado muy conocido que todos los años tenía alguna idea nueva que se le ocurrió poner las plumas dobles que se le ocurrió entonces no las había tan grandes se le ocurrió unir dos para alargar una un año se le ocurrió rizar las plumas las llevaba rizadas para distinguirse de todos los demás ¿sabes que pasaba? hablo hace 30 años años 70 principios de los 80 bueno un poquito más de 30 que los demás armados se reían a carcajadas mira mira lo que se le ocurrió iban por las por los bares donde quedaban para la cerveza y tal todos a ver que ocurrencia ha tenido tal armado no se le aceptó ninguna hoy día se está haciendo todo lo que se reían de aquel armado todas las llevan mucho más largas todas las llevan tal todas las llevan cual más bonito o más feo yo no he dicho que sean más bonitos ni más feos ni he dicho que sean más adecuados ni más adecuados ni más espectaculares ni menos yo lo que he hablado y no en el sentido de la espectacularidad sino en el sentido estricto de la interpretación de la obra plástica es decir de la obra de arte que un conjunto escultórico conjunto escultórico que los que llevan soldados romanos la mayoría en Sevilla lo ha hecho Castillo y lo ha hecho en unas condiciones determinadas con unos árboles con unos tamaños con unas plumas con unos tamaños para mantener unas relaciones visuales múltiples entonces yo aquí no voy a hablar de espectacularidad voy a hablar de la obra de arte y en la obra de arte no estaban implícitos esos términos como no lo estaba la ropa real eran técnicas mixtas con la ropa modelada luego destrozarle a Castillo aquellas figuras mutilarle el misterio de su antaná el de la sentencia el de las tres caídas el del prendimiento el del beso de juda el de la estrella eso es una burrada mutilar un conjunto una burrada patrimonial eso ahí ya no hablamos de gusto ni de celebración hablamos de que estamos rompiendo bienes culturales importantes y ahí entran ese aumento de las plumas y este es un dato objetivo el que te voy a decir generan pantallas las pantallas rompen las relaciones de Castillo entonces que nos gusta porque es más escenográfico más teatral las plumas enormes perfecto yo no te digo que no ahora bien tú tienes que saber que está rompiendo las relaciones que ha propuesto el que verdaderamente es un genio que es Castillo componiendo porque ahí sí que no hay duda Castillo genial corregir a Castillo me parece que es una pedantería de los cofrades o corregir a Gijón o corregir a Montañe o a Mesa es que es cierto claro mira cuando cogen en una imagen y le quitan la corona de espina a un Cristo crucificado que la llevan en una técnica que llamamos tallada en el bloque craneal hay que explicarlo por los espectadores tallada en el bloque craneal significa que cuando la imagen ya está desfastada antes de pintarla ensamblan como una especie de círculo que le encaja en la cabeza ese círculo que está hecho a medida de tablas ensambladas se saca se monta en la mesa para tallar y se talla la corona luego la corona es una parte esculpida de la obra y el escultor ha tenido en cuenta ese volumen en el volumen total de la obra bueno pues cuando ahora llegan cofrades modernos y piensan que es más estético o más humano o más lo que tú quieras y se la quitan primero si la obra es de montañas o de mesa es un atentado contra el patrimonio puesto que estamos hablando de obras que son bienes de interés cultural y segundo están alterando los volúmenes del genio entonces yo por muy humano que le parezca al cofrado actual por muy maravilloso que le parezca en el espectáculo alterar a un genio es como si entramos en el museo del prado y en vez del escudo de Santiago yo rojo pues mira como soy de Betis que no es cierto pero como soy de Betis se lo pongo verde no mire usted el gusto no entra aquí la obra es como es entonces en ese sentido es en el que hemos criticado las plumas en los pasos en los armados yo también puesto que tu ante entre armado y armado veía a los hombres era humano ahora no lo ve puesto que generan pantallas que yo no veo al siguiente y no veo al de la fila de detrás entonces me parece que eso no es más lucido que a otros le parece más lucido perfecto pero mira esto es tan sencillo como una cosa hay gente que se pone su chaqueta su corbata y su pañuelo y otros yo no me he puesto un pañuelo en mi vida bueno una vez me lo puse no me lo pongo es mejor o es peor no ahora bien si llevo pañuelo voy más cargado evidentemente y lo tengo que saber no puedo pensar que voy más ligero pues eso es lo que ha pasado con las plumas pero no va a contar sentido de la teatralidad ni mucho menos yo admiro tanto un paso como el desprecio de Herodes con el tipo de solución que llevan los cascos que me parece espectacular como por supuesto el de mi misterio de la sentencia con sus plumas y todos los que llevan ese tipo de plumas ahora bien creo que desde el punto de vista plástico es decir del grupo escultórico creo que le perjudican y que unas más medidas que permitan ver las relaciones favorecen pero cada hermandad Andrés tiene el derecho a encontrar su propia identidad vamos a decir visibilidad por ejemplo en esto que tú me estabas diciendo entre que te gusta a ti por ejemplo el misterio de Herodes o te gusta el misterio de la sentencia la hermandad de la bofetada en el año 2003 llevaba a su romano con las plumas que estamos viendo ahora en pantalla y ellos mismos entienden a través de la propia prueba y causa que igual no es lo más adecuado para el misterio y ahora todos nos imaginamos al misterio de la bofetada con sus plumas de cepillo como se dice de manera genérica entonces lo que yo no puedo es privar por una cosa que se hiciera en un momento anterior la actualidad de la oportunidad de que yo altere nada porque las obras que tú estás diciendo por ejemplo nos vamos a Castillo si nos ceñimos a lo que Castillo diseña para el beso de Judas es para el beso de Judas en un momento concreto de la historia en el cual el beso de Judas no lleva a posteriori el paso que llevaba en aquel momento en el propio misterio de San Gonzalo el señor y Caifar no son del propio Castillo de la Astrucia entonces no podemos tampoco nosotros agarrarnos a que una cosa es cierto que en un momento determinado de la historia se concibió con un pensamiento pero para un determinado contexto entonces la fiesta ha evolucionado de tal manera que hay cosas que se asientan y cosas que no ¿qué quiero decir esto? que yo en el beso de Judas veo totalmente asentada o en cualquiera de las imágenes de Castillo su vestimenta y sin embargo nadie se imaginaría el Pilatos de San Benito con ropa real ¿por qué? porque la propia ciudad es sabia en cuanto a saber lo que se asienta y lo que no a ver pero perdona perdona que desglosen dos porque es que tenemos una imagen que me gustaría comentar mire tenemos ahora mismo el paso de misterio de la hermandad de San Gonzalo ha aumentado las plumas en ese sentido tan actual que hay de aumentar mucho pero mira la altura que le ha dado al dar la altura no tapa la figura es decir tú puedes ir con las modas y puedes tomar soluciones para que no afecte y no corte las relaciones ahora cuando se levante el paso y lo veamos se va a ver muy bien las plumas van arriba no caen atrás no genera una pantalla si no genera una pantalla no está perjudicando al grupo escultórico ahora si tú las plumas en vez de echarla arriba las echa atrás y abre un abanico cortamos las relaciones eso por una parte pero por otra hay una cosa que tienen que entender los cofrades mira esto no es una cuestión de que opinemos tuyo esto es una cuestión mucho más amplia tenemos en España unas leyes de patrimonio histórico artístico y hay obras que son bienes patrimoniales y las que son bienes patrimoniales no importa ni las modas ni la evolución de la semana santa están protegidas por ley ojo todas no están protegidas en las de la semana santa y sin hacer de menos a nadie ahora mismo tenemos el misterio de emprendimiento no está protegido pero no porque sea ni mejor ni peor sino simplemente porque es de una fecha más reciente y no lo está las obras con los escultores o con la familia de los escultores con los derechos de la propiedad intelectual los protege la propiedad intelectual como sabéis ya ha habido demandas de familias de escultores porque se han alterado obras de esos artistas han demandado y han ganado los juicios disculpadme pero es que tenemos que avanzar otro de estos aspectos dentro del futuro de la semana santa es que se prime los secundarios como pueden ser la conjunción entre la sintonía de la banda y los propios costaleros como puede ser el hecho de las bandas como es el hecho de ciertos puntos del recorrido y primar como decíamos lo secundario incluso la figura secundaria de un misterio por encima de lo primario por encima del titular por encima de lo verdaderamente importante vamos a analizar un poco este principio y que os parece que las personas primen o el público prime en ocasiones y no todo el público una parte del público prime pues los secundarios los complementarios ante lo importante ante lo espiritual ¿no? Alberto para mí es que los secundarios siempre es secundario y siempre es necesario en todos los aspectos porque todo es hilo conductor aquí no se critica los secundarios en mi opinión el debate viene porque se critican solamente determinadas cosas secundarias cuando yo voy a una misa porque la iglesia es más bonita que otra estoy yendo por los secundarios cuando me gusta más la humilidad que da un cura que otro estoy yendo por los secundarios es decir en muchísimos aspectos de la religión yo tengo la posibilidad de elegir entre el abanico de posibilidades que se me ofrezca en este caso respecto a los secundarios creo que somos unos afortunados a día de hoy creo que somos unos afortunados porque los secundarios los accesorios han evolucionado tanto que es capaz de por sí mismo atraer a una serie de público y darle esa posibilidad para que se quede que quizás no se daría sin ese imán que se produce estamos hablando de secundarios pues como las propias imágenes secundarias de los misterios estamos hablando de capataces de costaleros de bandas se ha generado tal afición hacia nuestra fiesta en estos momentos que se da la circunstancia yo sabéis que tengo la suerte de llevar las redes sociales de una entidad importante y yo prácticamente semanalmente recibo mensajes del tipo no creía en Dios no me gustaba la semana santa he accedido por determinada marcha o he accedido por el determinado andar de determinado paso y ahora me quedo entonces creo que somos unos afortunados y que precisamente a esto no se le puede poner ninguna contra de nada porque además este carácter secundario accesorio ha llegado a un nivel tal como la propia fiesta es decir cuando tú hablas Andrés del nivel de la imaginería o de estas auténticas obras de arte que hablamos se da también en estos aspectos secundarios un segundito a un nivel tal que por ejemplo un concierto o un ensayo de costaleros tiene más afluencia que una misa a ese nivel hemos llegado reitero yo no digo que sea ni positivo ni negativo yo estoy describiendo una realidad objetiva pero déjame terminar porque igual deberíamos hacer entonces una introspección es decir en los años 80 probablemente no tendría más público un concierto de una banda que una misa con lo cual evidentemente una de las dos entidades está haciendo algo muy bien y está evolucionando de tal manera que artistas internacionales con millones de oyentes se acercan y si las iglesias cada vez están más vacías algo se estará haciendo mal también quiero decir es una situación lógica lo que yo expongo si es muy lógico Roberto a ver yo no voy a decir que se está haciendo bien ni mal pero es una realidad es un hecho objetivo la gente no va a misa y la gente a los religiosos le cuesta trabajo es un hecho objetivo y no son entonces estos entes secundarios un facilitador de alguna manera si pero permíteme que yo retome la pregunta desde el principio mira si partimos del hecho de que la semana santa es algo complejísimo siempre vamos a poder ver cualquier circunstancia que nos plantee Curro lo vamos a poder ver desde distintos puntos de vista desde distintas perspectivas genéricas y en esto que he hablado de los secundarios y los excesos mira si hablamos desde el punto de vista puramente artístico el protagonista debe ser siempre la escultura y después de la escultura la talla el bordado y la orfebrería pero claro me puede decir te estás hablando de arte y un paso mucho más que arte puesto que va a la calle con una puesta en escena por lo tanto el arte puede tener su importancia pero hay más cosas efectivamente luego ¿podríamos ver qué es lo primario y lo secundario solo en el paso y como arte? sí y ya ahí te digo que hay pasos que van inadecuadamente muy inadecuadamente ¿por qué? pues muy sencillo porque un paso tiene que ser un altar en movimiento para una imagen es decir es un espacio una arquitectura que tiene que ir en función de la imagen que entroniza o que alberga si el paso no sirve para dignificar y aumentar la categoría y la fuerza expresiva y la teatralización de la imagen se está planteando mal te voy a poner un ejemplo claro para mí las medidas del paso de la Virgen de la Esperanza de la Macarena son desafortunadas ¿por qué? pues porque a partir de un modelo perfecto que diseñó Juan Manuel Rodrigo Gueda han ido haciendo el caballo grande ande o no ande cada vez más ancho cada vez más profundo cada vez más alto cada vez más hueco y ahora como hay mucho hueco hay que taparlo eso implica que a la Virgen la ponen anchísima eso implica que hay que meterle dos velas por detrás por detrás es una barbaridad y eso no es una opinión es una barbaridad porque detrás no alumbran nada no tienen una función y porque detrás pueden quemar el manto por lo tanto a la Virgen tan barbaridad que no se le encienden hasta que llega la campana es decir que hay un reconocimiento implícito del peligro que es eso y sin embargo se pone ¿por qué? porque no hemos equivocado las anchuras luego desde el punto de vista meramente artístico ya hay excesos ahora vamos al punto de vista religioso punto de vista religioso sea fundamental o no está y es importante y ese no se puede perder nunca es verdad que lo podemos resaltar de mucho modo en silencio sepulcral y nos sobrecogemos señor del gran poder con un trío Jesús Nazareno en silencio y nos sobrecoge con algo que se ha perdido la semana santa sevilla que un cuarteto un quinteto de viento delante del paso también yo lo he visto en la cena en un traslado impresionante con una banda de música o con una nada de conneta o con una agrupación de muchas maneras puede ir pero no podemos nunca desviar el centro de atención religioso es decir lo tenemos que complementar lo tenemos que realzar le tenemos que dar solemnidad le podemos dar gracia y alegría pero no desplazarlo pero una pregunta ¿crees que hay una corriente desacralizadora en la semana santa de sevilla y en su público? no una corriente no una corriente no porque aquí nadie lo hace queriendo y no es organizado si es cierto que hay un tipo de público en determinados pasos que y en determinados contextos y en determinados contextos que no sabe muy bien a lo que va o mejor dicho que va a una cosa concreta no va al conjunto de la procesión o que no entiende lo que es una virgen también Andrés cuidado también puede pasar que el hecho religioso para muchos es muy secundario pero cuidado que para algunos grandes cofrades también sé que es duro lo que estoy diciendo Alberto pero hay gente que pasan por muy cofrades que los religiosos también es secundario pero claro exactamente pero volvemos a lo mismo Andrés que yo no me veo en la capacidad de repartir carnet de cofrades es decir quiero decir si yo por ejemplo pasa el misterio de San Gonzalo y me voy porque no quiero ver a la virgen porque a mí no me guste que no es el caso es una decisión mía sería pasa lo mismo es decir yo conozco a cofrades que hacen precisamente lo contrario como no le gusta esto de que tú me estás hablando o este cierto público o estas circunstancias que se generan pues no me acerco a ver al Cristo por lo que puede pasar y me acerco a ver al palio pero eso va dentro de la libertad de cada uno que tiene que ir de la mano de cómo vive su fiesta porque si no esto nos organizaríamos aquí cuando llegara la semana santa traerían el llamador y nos encargaríamos de decirle lo que tienen que ver para que sean cofrades de primera o de segunda los ojos de cada uno en este caso y déjame terminar respecto a esa corriente desacralizadora que dice Curro yo lo que creo es que hay dos colectivos que son enlabones muy débiles en la cadena que tenemos en la semana santa a día de hoy a la hora de recibir críticas y hablo de músicos y costaleros que parecen ser los grandes afectados de esta corriente de opinión que al menos yo sí veo que se está generando y me extraña porque no se da la circunstancia no se habla de que el dorado del barroco tape a la imagen y desvía no se habla se habla de que músicos y costaleros están desviando la atención de lo realmente importante y si me siento en la obligación de hacer una defensa Andrés porque respecto a la música somos unos afortunados porque al igual que por ejemplo ahora la hermandad de la estrella ha decidido cambiar o estudiar el cambio de misterio y son unos afortunados porque un auténtico profesional va a formar parte de su cofradía en la calle los músicos que ahora tenemos personas formadas en conservatorio con estudios regladas que se han acercado a nuestro mundillo y en el que hay una mayor profesionalización una mayor formación somos unos afortunados de que nuestra cofradía vaya a tener en la calle evidentemente un mejor acompañamiento musical que sabes que la música además siempre ha ido de la mano de la religión en cualquier rito en cuanto a los costaleros creo que también están sufriendo un ataque para mí exacerbado cuando además yo te escuché decir que había 12 pasos que bailaban ¿no? no, yo no empleo el término bailar ahora te lo matices creo recordar que sí no, yo no eso lo ha hecho un capatá antes que yo esos 12 pasos de los que decimos o que hacen coreografías o como queramos llamarlos eso sí lo he dicho yo suponen menos de un 20% de los pasos de Cristo de la Semana Santa de Sevilla y sin embargo nuestra fiesta está plenamente viva es decir el Viernes Santo que no tenemos a ningún paso que haga esta serie de movimientos está Sevilla en la calle y no está en sus cofradías sola sin embargo sí se genera la crítica y yo aquí me tengo que posicionar porque creo que se está caricaturizando la postura del costalero se habla de de si las tirantas de si los tatuajes de si los bares no tú en este caso pero sí creo que se está generando una corriente de personas que entienden que igual la fiesta está tomando una dirección que no es la que ellos consideran oportuna y la manera de descargarlo se da en estos dos colectivos esa sí es mi opinión entonces para mí en la frase de esta desacralización ¿dónde está Dios? para mí Dios está ahí salten bailen o hagan lo que quieran hacer porque son un colectivo tan importante para la Semana Santa si no de los que más Andrés que precisamente como estamos hablando lo religioso en muchos aspectos de la sociedad parece echar para atrás y esto es un imán atrayente de nuevas generaciones para que nuestra fiesta siga viva y para que la religión siga viva y yo personalmente para el colectivo de los costaleros por ejemplo solo tengo palabras de agradecimiento vale si se me olvida algo tú me lo recuerdas lo primero que todos los espectadores no voy a hablar de devoto puesto que la Semana Santa es mucho más que devoción a mí que no me diga nadie que le tiene devoción a todas las imágenes que salen en Sevilla porque son es muy difícil de creer cada uno le tendrá devoción a alguna pero no a todas indudablemente que cada uno elija como espectador lo que quiere ver me parece perfecto tú vas y ves esta todo el mundo no puede verlas todas pero se critica pero perdón hemos criticado el episodio de la Trinidad por ejemplo pero perdóname un segundito claro pero no porque elijan déjame que te lo argumente mira a mí quitando personas muy jóvenes que pueden ir a verlas todas estamos hablando no de las sillas lógicamente donde se pueden ver todas tranquilamente en la calle chicos muy jóvenes chicas muy jóvenes se pueden llevar desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la mañana viendo pasos pero la mayoría del ciudadano no tiene que elegir puesto que de 6 de la tarde a 12 de la noche no las puedes ver todas algunas tienes que elegir ver y otras no y a mí eso me parece perfecto lo que a mí no me parece bien que es por lo que se ha criticado los de la Trinidad no a la hermandad cuidado a los que se fueron en la Trinidad es porque usted elija pero no me moleste a mí lo que no hay derecho es que yo esté yo llegue para ver una cofradía me pare me llevo una hora esperando la cofradía ve al paso de Cristo y ahora usted me arrolle porque usted se quiere ir no y es que esa educación se ha perdido en las calles se ha perdido Alberto el problema no es que te vayas que elijas vete por detrás no hay derecho que yo me fuese cuando salió con el 50 aniversario de la Virgen de la Esperanza la Macarena me fuese a la calle Parra a un lugar vamos a decirlo así familiar donde se ha desarrollado parte de mi infancia me pusiese en la primera fila llego el primero pongo aquí cuando aparecen los seriales de la gente una serie de personas que no respetan nada que van andando delante del paso me arrollan y no me dejan ver a la Virgen pero Andrés discúlpame que te interrumpa yo estoy plenamente de acuerdo contigo pero es que hablamos de un tema de educación hay personas que tienen educación y personas que no tienen educación y lo que yo no puedo comprar o no puedo aceptar es que se determine que hay un público que es el no educado que es el que está atraído por estos colectivos no puedo comprarlo porque a mí me dieron mi educación yo soy un enamorado de todos estos extremos perdóname perdóname ese tipo de reacciones se está viendo mucho más en esos pasos que en otros esto no quiere decir que todo lo que va a esos pasos sea un mal educado ni mucho menos por Dios la mayoría de los que van van a verlo y a disfrutar de una cosa que les gusta y eso no se puede censurar nunca se censura a los que en unos pasos y en otros rompen las reglas de convivencia mira por ejemplo te voy a decir dos y no tiene nada que ver con costaleros que yo a mí me han llegado incluso a tener disjustos en la calle uno llega a vapear ¿no se dice? sí vapear y se pone en primera fila y todo el humo para nosotros mire usted no tengo usted educación ¿en qué hermandad? en todas en todas las cofradías llega algún chico o chica normalmente joven o de mediana edad saca y se pone a vapear y para todos nosotros pero antes era el cigarro ¿no? entiendo pero el cigarro le da dos vapear le da 20 y encima te dicen es que estoy en la calle no usted lo que no tiene es vergüenza porque no está respetando la libertad estoy de acuerdo contigo pero es un problema de educación de educación entonces eso no tiene nada que ver con los costaleros ese problema se da en todas las hermandades en todas porque no es de las hermandades pero no es de las hermandades ni de los cofrades ni de los pasos el problema es de que estamos en una sociedad donde soy yo, yo y yo y como yo quiero vapear vapeo y si a ti te molesta te fastidia y eso no lo podemos conseguir pero lo que no podemos es hacer creer que porque yo vaya a ver la entrada de la Veracruz no vaya a ver a alguien allí vapeando eso es el problema que yo no puedo delimitar porque me parece incluso Andrés y no te he abierto esta opinión a ti ni muchísimo menos pero me parece casi clasista esto que se quiere generar es decir hay una serie de hermandades que atraen un público que es el público correcto el público educado y el público que nos merecemos y hay otras hermandades no, no, no no estoy diciendo para nada que lo estés diciendo tú pero sí creo que es una corriente de opinión que se quiere generar entonces yo te compro ese problema de educación pero porque ese problema de educación y voy al hilo de cómo empezábamos el debate está dentro de la propia sociedad que estamos generando y que estamos creando sí, sí pero es verdad que en determinados contextos no te digo que no se hagan porcentualmente claro no te digo que no se hagan Alberto, si yo no yo no pretendo imponer moda con todo el respeto claro dos contextos diferentes dos salidas un mismo día a la misma hora la salida del silencio y la salida de la esperanza de Triana a ver sí, pero pero Curro con independencia de las peculiaridades de cada cofradía lógicamente el público del silencio está en el centro tiene 20 bares alrededor el de Triana se tiene que ir 6 horas antes si no, no coge sitio las circunstancias cambian mucho pero el problema no está en la particularidad de cada cofradía el problema está en que cuando el espectáculo que ya hemos reconocido para todas las cofradías no solo para porque no es un espectáculo también 20 saetas a un paso en silencio en la entrada no se han generado también momentos excesivos o sea que no es cebarse ni mucho menos con los cambios los pasos ni nada de eso no, no esto no tiene nada que ver con eso lo que tiene que ver es que determinados sentidos coreográficos en determinados espacios han atraído gente que no comprende la convivencia del cofradé y eso no es un problema de la cofradía pero si es algo que las cofradías tendrán que estudiar para remediar puesto que molestan a sus propios cofrades mira un ejemplo me ha pasado ya en dos o tres cofradías yo soy y sé que hay cinco o seis cofradías que esto no se puede hacer pero yo soy de los que le gusta llegar y ponerme en la cruz de guía y ver la cofradía entera tengo también derecho ¿no? por supuesto que sí por supuesto lógicamente estoy en mi derecho que si estoy en primera fila no llegue delante el paso de un uso y me ponga adelante es de sentido común ¿no? bueno pues no solo llega uno y se me pone delante sino que va con un niño de cinco o seis años y se lo pone en los hombros y no me deja ver nada pero a lo mejor otro ejemplo es que pero eso pasa más en situaciones más distendidas cuando digo distendidas quiero decir donde vamos más a ver algo que nos va a emocionar que cuando voy a una cofradía que me coge más lejana a lo que quiero ver ojo que el problema también se daría al revés correcto ahí va a ir también se daría al revés lo que pasa que aquí hay más gente que aquí por eso se nota más tres minutos compañeros tres minutos y quería poner un ejemplo muy sencillo pero es que me había dicho una última cosa el último que hablaste no recuerdo bueno mientras que recordáis porfa quiero poner un ejemplo pasó el año pasado salida de la asociación de las negaciones ¿no? es una asociación todavía ¿no? sí lo es todavía que perteneces a ella y a la vez simultáneamente en el centro varias calles de forma paralela estaba celebrándose el Vía Crucis del Cristo de los Desamparados del Santo Ángel creo que era el primer Vía Crucis de esta talla en este nuevo tiempo como agrupación una talla de Martínez Montañé en silencio lógicamente bueno con unos ministriles si no recuerdo mal y en contraposición teníamos pues al misterio de la negación con Virgen de los Reyes y tal el Vía Crucis del Cristo de los Desamparados estaba prácticamente vacío desierto mientras que la negación pues aglutinaba a todo el público cofrade o a todo el público de la ciudad no pero no es un problema ni podemos culpabilizar a una entidad implícitamente no pero implícitamente estáis tomando que esto es un problema yo he puesto un ejemplo que se dio en Sevilla y que a mí me llamó la atención perdóname una cosa no se me vaya a rueda es que era lo último que le iba a comentar a Alberto que conecta con esto que tú dices venga hablaste de la profesionalidad de los músicos yo la comparto y bandas fantásticas y músicos fantásticos sí pero ahí Andrés perdóname yo eso no lo comparto por completo ahora bien quisiera también esto sí es una opinión esto es más personal pero creo que a eso a esos puntos conflictivos que estamos detectando quiero ser conflictivos no como que sean malos sino como que atraen a un público menos respetuoso con el conjunto contribuye un poco a lo que voy a decir ahora yo tengo por ejemplo el disco de Califato tres cuartos no sé si lo conoces sí claro que sí donde lo primero es un recitativo y la segunda es para mí es una pieza rockera sí tocada por una banda de música perfecta una exhibición perfecta sí sampleada ¿qué? sí que es un sample ¿no? de la marcha sí sí 30 segundos pero excelente ¿cómo conectamos con este ejemplo? perdona tengo dos discos del pájaro ¿sabéis quién es el pájaro? el pájaro era un guitarrista eléctrico excelente que él mantenía a Sirvio cuando Sirvio ya el hombre estaba a Regulines él lo mantenía porque él él variaba la música en función de de las posibilidades del cantante ¿no? el pájaro en varias en varios temas mete cornetas de semana ejemplar y son piezas rockeras excelentes las has escuchado de hecho las has escuchado hombre claro los tengo y los admiro muchísimo los dos discos del pájaro me parecen dos obras maestras pero a lo que yo voy esas bandas esas cornetas y eso es tan perfecto como los conciertos de la banda de las tres caídas maravilloso aquello creo que fue en Nueva York ¿no? eso es excelente ahora bien en esas en esos repertorios se tocan piezas que no son las adecuadas para Semana Santa de hecho estas bandas no las tocan en Semana Santa sin embargo en alguna ocasión yo he escuchado alguna zambra he escuchado una pieza de Free Jazz he escuchado piezas que no son adecuadas y todo eso trae a un público que no es adecuado y eso sí está en nuestras manos pero hermanos de las bandas problemas de la cofradía que pide eso indudablemente luego yo soy un defensor de todas estas bandas si me parecen maravillosas lo que no soy un defensor es de todo lo que se toca en determinadas bandas ¿tengo derecho a réplica? hombre claro faltaría más claro que sí 15 segundos si no ahora a posteriori del programa seguiremos hablando no te puedo comprar esa última opinión Andrés porque no podemos hablar nosotros de en este caso lo que es adecuado o no adecuado conforme a las marchas que se tocan a día de hoy he escuchado también críticas tuyas en muchos términos sobre el número de músicos que interpretan sobre si eso influye directamente en la potencia de los mismos o no y creo que sería un tema que daría para muchísimo más no me van a permitir desde aquí debatirte pero si te digo que no estoy de acuerdo y para cerrar simplemente lo que me gustaría decir es que creo que esta corriente de opinión tan bonita que se está generando en este programa y que de aquí va a la calle porque yo la vivo en todos los grupos cofrades y a ti te pararán Andrés por la calle y te dirán todo lo que se ha hablado de los excesos y demás este debate tan bonito creo que nace también de un choque de generaciones de alguna manera entonces me quiero quedar con una frase que tenía apuntada de John Udai que decía todos los trucos que hayas aprendido no pueden sustituir a la juvenil con visión de tener algo que decir creo que lo que se está produciendo a día de hoy es un choque entre una generación que ha vivido la evolución de una semana santa y que se ha arraigado a ella y una nueva generación que quiere vivir su propia evolución y choca frontalmente con esta que ya hemos vivido entonces ahí tendremos que mediar entre ambas generaciones para encontrar un futuro que nos satisfaga ambas partes desde luego desde luego lo has puesto magistral pero hay que encontrar ese punto pero bueno seguiremos André haremos más debates para encontrarlo porque se me han quedado muchísimos puntos solo brevemente yo no me opongo que una banda lleve 200 o 300 músicos a 300 no hemos llegado pero yo no me opongo lo que si digo es que la calle Sirpe no caben y no pueden ir de 6 hombres como salen no caben de 6 entonces como no caben molestan eso es muy distinto a que yo no quiera que toquen 200 lo que si digo es que en carrera oficial no entran hasta que llegan a la avenida no van bien seguiremos hablando de estos temas sobre todo también quería introducir con ese ejemplo del Cristo de Martín en Montañez y ese conjunto escultórico de la negación las nuevas formas de éxito en la Semana Santa y sobre todo las nuevas fórmulas de llamar la atención del público como es evidente que puede ser un misterio con una serie de cambios debajo del paso y con una buena banda en detrimento a lo mejor de la calidad artística por ejemplo de ese Cristo de los desamparados que estaba prácticamente abandonado bueno Alberto muchísimas gracias por estar con nosotros espero que subas más a menudo a este cielo de 101 un placer tenerte de nuevo a mi derecha nada es por casualidad cuando tú quieras estoy aquí y sobre todo me gustaría como tú bien dices se han quedado muchísimos temas en el tintero y me gustaría pues si tengo la suerte y el privilegio de coincidir con Andrés alguna otra vez yo me voy de aquí con la sensación de haber asistido a una clase entonces eso siempre es positivo Andrés Luque lo mismo digo nos vemos la semana que viene si puedes que espero que puedas hacerlo lo mismo digo curro pero el placer ha sido mío con Alberto yo no lo conocía personalmente bueno si no hemos saludado en alguna ocasión pero no habíamos coincidido y evidentemente yo he aprendido muchísimo también debatir es riquísimo claro es riquísimo y con una celebración con un hecho tan complejo como la Semana Santa se enfartan muchos debates muchas opiniones pues para eso está este programa y muchas divergencias fundamentadas claro Andrés pero para eso está este programa que no tiene ningún tipo de complejo ni miedo a la hora de abordar cualquier tipo de temática y cualquier tipo de opinión han visto ustedes que no ha pasado nada que no se han tirado tomates que no ha habido faltas de respeto que se puede debatir con diferentes criterios y no pasa nada ni esto es sálvame ni es el chiringuito de jugones simplemente un debate que es un registro más del periodismo así que señoras y señores nos vemos la semana que viene el emplazado Andrés Luque Teruel al programa del próximo miércoles donde haremos un programa de dos horas de historia de cultura de divulgación sobre la posguerra así que tan solo nos quedarán dos programas para decirte adiós hasta la próxima temporada tengan la amabilidad de ser felices buenas noches va a la amabilidad de ser felices vamos a ver a Gottem a Gottem a Gottem a a a a